Oye mami, es que esa baby se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una demente Yo te caballero a la baby que me suelte Sabes como soy yo, se me aborre el coco Cada vez que tomo se me pongo por pelreo La chica se pega, 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 pega Se pegó Se pega, 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 pega Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Solo era una copa Y ya llevo como diez Tengo alcohol en mi cabeza